Grupo Cero Televisión Hola Buenas Compañeras Bastante bien, bastante bien Y vosotras, bien también Bastante bien Bastante bien Bastante bien Sí, pues yo quería hablar de un tema A ver cómo nos podemos organizar Porque se acuerdan que en 2010 Miguel Oscar Menaza fue presentado Sin solicitarlo, digamos Por una asociación de escritores En Estados Unidos Y fue presentado al premio Nobel Como candidato Y el año pasado fue presentado también En el 2023 Fue presentado por Raírez Hernández Que es poeta en Cuba Y que tiene un proyecto cultural Una asociación que se llama Al sur de mi garganta Y es el que presentó en 2023 A Miguel Oscar Menaza Como candidato al premio Nobel Entonces queremos Pues ver si Volver a presentarlo Claro Entonces claro Ahora es como una iniciativa nuestra Cuando se supone que Son los demás desde el exterior Que se han dado cuenta ¿No? Como en 2010 Que era esa ¿Cómo se llamaba esa señora? Teresinka 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 Pues ella se había dado cuenta Del autor Que era Menaza Y que tomó la iniciativa Creo que le preguntó ¿No? Menaza Si podía presentarlo Como al premio Nobel ¿No? Le preguntó Pero digamos que fue una iniciativa suya Y que ahora Que hay más lectores De la obra de Menaza Y entonces tendría que haber Más solicitudes Es decir Que vaya Entonces claro De lo que sabemos Es que para poder presentar Menaza como candidato A premio Nobel Uno tiene Que puede ser A partir de Una asociación de escritores Una institución Que está en relación Con la literatura Con la literatura Principalmente Con la escritura Y también Todos los profesores De universidad De filología De literatura Pueden también Ellos De manera Individual Digamos Poder presentar También A Al autor Al autor A la candidatura A premio Nobel Que no hay que hacer Nada de especial Que es bastante fácil Hay que escribir una carta ¿No? Hay que escribir una carta Para mandar Eso A Suecia Al premio Nobel Que es bastante fácil Presentar un candidato Y que Tenemos Amenaza Como Un candidato De mucho valor Y que Estaría muy bien Que pudiese Volver a ser presentado Como candidato A premio Nobel Utilizo Esa plataforma Digamos Por Si hay alguien Que Tiene la disponibilidad O la posibilidad Para presentar Un candidato Pues Que aquí Tenemos todos los libros Y Podemos mandar los libros Para que conozcan Muy bien El autor Y Darse cuenta Digo Que tiene 80 libros Publicados Y En un abanico ¿No? En un abanico Extenso De escritura De modo de escritura Tanto en la poesía Como en la literatura Y entonces Si la ciencia El psicoanálisis Entonces Es un autor Prolífico Extenso Y de mucho valor De mucho valor Es un pensamiento Que le vendría muy bien A la humanidad Que se pudiese difundir Un poco más Ese pensamiento Porque Del mismo modo Que nos hace bien A nosotros También podríamos enseñar Que es un pensamiento Que sirve para todos Poder repetir Quienes son Los que pueden presentar Bueno Las asociaciones De escritura Todas las instituciones Digo La RAE Tiene que presentar Su candidato Todos los académicos También pueden presentar Los candidatos Y después De manera más individual Los profesores De universidad Es decir Que un profesor De universidad Dentro de la categoría Que es la La categoría De De la literatura También Él debe Recibir De los premios Nobel Porque cada uno Sabe que Tiene derecho Porque recibe Una carta De los Nobel Preguntándole Si quiere presentar Un candidato ¿Ah, sí? Sí Entonces Pues eso Que convendría Convendría a nosotros En principio ¿No? Después hay Sí, asociaciones De escritores Si te ocurre Algo más Laura Bueno Instituciones Como el Cervantes Por ejemplo Claro Los premiados Anteriores Los premiados Anteriores También pueden llegar A presentar Un candidato Sí Claro Hay que trabajar En eso Y no solo Al Nobel Sino también Para el Reina Sofía Para el Príncipe De Asturias Pero así También necesita Alguien que lo presente También Y tienen que ser también Profesores de universidad Es muy parecido Bueno Pero digamos Que el Nobel Yo hago referencia Ahora al Nobel Para enfocar El Nobel Es porque Es la fecha O que es decir Que tenemos que presentarlo Antes del principio De enero Entonces Es ahora Que si Uno tiene la posibilidad De presentar un candidato Y no tiene a nadie O quiere Un gran candidato Es decir Un candidato De categoría Pues Esta amenaza Disponible Para ser presentado En ese sentido Después los otros No sé cómo Además yo también he escuchado Que a través del Ministerio Pero lo que hagamos Para el Nobel Sirve para los otros Claro Bueno Por supuesto Eso es seguro Sí, claro Sí, también he escuchado Que a través del Ministerio De Cultura También pregunta Personas Que Asociaciones O instituciones Para ver Si tienen algún candidato Para presentar A los diferentes premios Porque claro Da relevancia Personas importantes Creadores importantes Para Para la humanidad Y como Seña y identidad Por ejemplo Desde España Que es muy importante Que haya autores Que Que bueno Que te ayuden A No sé Si a vivir mejor O O por lo menos A darle la relevancia Que es uno de los grandes poetas Vivos Del siglo XX y XXI Y claro Es Es una persona Muy importante Muy relevante Para la historia De las letras Del psicoanálisis La poesía De España Internacional Pero bueno También podemos pensar Y decir Que lo presentó La primera vez Lo presentó Una asociación De escritores De Estados Unidos Es decir Que el poeta No pertenece A ninguna nacionalidad Que después Los españoles Se van a aprovechar Y seguramente Los argentinos también Entonces Digo Es la lengua castellana Es la lengua castellana Efectivamente Bueno Eso Quería dejar dicho Porque lo hemos presentado Dos veces Y que Más allá De que Se reciba El trofeo Que ante todo Es una cantidad De dinero Y la posibilidad De la difusión De la obra Me parece Que es importante Seguir presentándolo Más allá De que lo gane O no lo gane Él es un candidato Y que Hasta la muerte Tendríamos que presentarlo Como candidato Al Nobel ¿No? Todos los años Todos los años Sí Es que esa es la manera O sea Persistiendo Es muy difícil Que la primera vez Que te presentes Este premio Puede ser Cualquier país Que lo presente México Puede ser Cualquier país Cualquier país Claro Es más evidente Que lo presente En un país De habla Hispano ¿No? De español Entonces Pero no se sabe Eso Puede ser cualquier Ah claro Porque la asociación De la americana La candidatura Llegó en inglés Es verdad Que la mandaron En inglés Bueno Pero cuando se presentó También ahí Desde Cuba También se escribió La candidatura Se tradujó Al inglés Y también Se presentó En inglés Pero quiere decir Que Menaza Tiene lectores Y admiradores En todo el mundo Que también Tenemos que pensar Que puede ser Alguien de otro país También Que promueva Un país árabe O un país Bueno Cualquier país De Alemania O desde Alemania Tenemos también Conexiones También es la unión De varias personas Que lo hagan posible Desde diferentes instituciones O Que sea un apoyo sólido De varias asociaciones O O de personas Que claro Que sepan De la relevancia Que tiene Para Su escritura Para el resto De la humanidad Entonces Puede ser presentado Pueden ser presentado Por varias instituciones El de Granada El de Granada Le presentaron Sin Sin saberlo ¿No? Que también puede Darse esa ¿Y que no se sabe Quien lo presentó? No se sabe Quien lo presentó Fue alguien También Otro Un tercero Que lo ha presentado Ha presentado La obra de Menaza Bueno En el premio Nobel No sé Que quizás Teresinka Era por amabilidad Que lo presentó Le preguntó ¿No? Como conocía La conocía Y el autor Una fan de Menaza Hace muchos años Entonces Sí, no sé Que también hay que hacer Una labor De De cultivar Esas relaciones Y que Cada vez llegue Porque nunca sabes Cómo va a ser A lo mejor uno tiene una idea De cómo van a ser las cosas Pero Es haciendo Forjándose trabajo Como luego va llegando De manera que tú ni sabes Claro Alguien De repente Se 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 engancha Le impresiona O se O Ahonda más en su obra Y ya lo propone Porque Ve la diferencia ¿No? De un buen autor Y un autor Que Que tiene esa riqueza En su obra De Que tiene Una seña de identidad Y una diferencia Con otros ¿No? Y que es Que es un poeta Muy importante Un escritor Muy importante Para la Para la historia ¿No? Entonces Ahí Por ahí Si se va a ir rigando Siempre Pueden pasar cosas ¿No? La cosa es cuando Uno se detiene Y no Y no hace nada Porque vaya llegando ¿No? O sea Porque por ahí Hay O sea Admiradores De la obra De Menaza Hay muchos Pero lo que Quizá lo que falta Es la conexión Con nosotros Como para decir Lo queremos presentar ¿No? En ese sentido Ese movimiento De las relaciones Y de contacto Que estamos haciendo ¿No? Pero que hay que Intensificar Y seguir haciendo Con los profesores Bueno Si decimos Que la gente Lo puede presentar Sin que lo sepamos Quizás fue presentado ¿Qué plazo hay Para presentarlo? Es No lo sé exactamente Pero bueno Nosotros lo leí Antes de final de diciembre Pero bueno Tendría que chequear Pero el año pasado Era sobre esa fecha Entonces Que la Y seguimos a tiempo Pero quizás fue presentado Digo Que si se puede presentar En secreto Y sin pedir La autorización Del autor Pues quizás fue presentado Pero como Hay varias partes De eliminación ¿No? Primero Tú presentas Tu candidato Y ellos eliminan No eliminan El candidato Si no eliminan La persona Que presenta El candidato Es decir Que si es una institución O una Una asociación De escritores Con poco valor Pues en general Las van descartando A la primero Porque tienen Muchos candidatos Y después Es decir Que llegan A leer la obra Solamente Cuando pasas A la segunda ronda Y después Es decir Que pasan Todo el verano Después se quedan Con unos cuantos Candidatos Y pasan Todo el verano Leyendo la obra Hasta decidir Claro Pero si el miembro Del jurado Ya conoce Ese autor Como un autor Importante Claro Ya tiene Un recorrido Realizado No es el que Te encuentras De primera Y vas a estudiar Su obra Sino que ya Es reconocido Ya le va a sonar Ya ha leído Pero sabemos Sabemos Laura Quien es Los jurados Hombre Supongo que De este año No Pero de otros años Si está publicado ¿No? Ves que son personas Con relevancia Tanto en el sistema Político Como en el literario ¿No? Y periodístico Periodístico También ¿No? Por eso digo Que a veces No sabes un poco Qué intereses Se mueven ahí Ahí está la cuestión Porque Hay que alimentar Digo Parar en todas Las direcciones ¿No? Con los libros Alimentar Todas las posibles Relaciones De estos ámbitos Quiero decir ¿No? Literal Literatura Departamentos De literatura Periodismo Responsables Del ministerio Del Instituto Cervantes Todo eso Claro La academia Es alguien Que te encuentras Por primera vez Y te lo lees Por primera vez Cuando ya tienes Un recorrido Con ese autor Que ya has leído Y que ya sabes Parte de su obra Es que claro Es como que va dejando Cada vez más huella Y ahí ya Pues llega un momento En el que Se da ese paso ¿No? Cuando Cuando toma más relevancia En En esa persona ¿No? Pero bueno Que igual Entre nuestros oyentes Hay alguien Como decía Clemur Que ya está Como en la disposición De poder hacerlo Así Exactamente Que está en esa posición Claro Hemos consultado También algunos amigos Compañeros Profesores De la universidad Pero Parece que no tienen Contacto directo Con Con los profesores De literatura Sí Los dos contactos Se hacen ¿No? Claro Y asociaciones Culturales También Porque hay Asociaciones Que tienen Su candidato Y que hacen Lo que nosotros Tendríamos que hacer Es decir Que todos los años Y presentan El mismo candidato Es decir Que la idea De presentarlo Hasta que se muera ¿No? Que hay Algunos Que lo van haciendo Así Y lo van presentando Entonces en general Lo presentan También dentro De la editorial ¿No? No que la editorial Pueda presentar La editorial No puede presentar Pero digamos Que son gente Que también está Distribuyendo Su obra Distribuyendo Los libros Y entonces Dentro del trabajo De distribución Está presentarlo Al Nobel Claro Pero si es La asociación Cultural ¿Por qué no Hacemos una Asociación Cultural? Si es lo que Yo estaba pensando Eso sería Una posibilidad O una asociación De escritores Porque habría que Chequear bien Por ejemplo Mira Creación Procedimiento Vamos a ver Vamos a ver Para ver bien Cuáles son Los criterios De concesión ¿No? Dice Por ejemplo Bueno Tenemos que estudiarlo Un poquitín Más precisamente Para ver Si nosotros Porque crear Una asociación De escritores Si somos todos Escritores Claro Además Somos todos Escritores Pero ver Entonces Porque eso Es un trabajo Más ¿No? Es decir Que es una tarea Que tendríamos Es decir Que esa asociación No solamente Que creamos Una asociación Y decimos Ya se ha creado Sino que hay que darle Actividades Que también podría Ser interesante Y eso lleva Tiempo ¿No? Eso a lo mejor Es para el año Que viene Bueno Pero Pero Que estaría Sí, sí Que no lo vamos A conseguir En un mes Pero bueno Sería una cosa También No somos Asociación Escuela Sí No somos Asociación Escuela Claro Sí 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 Es que claro A lo mejor Podemos Claro Porque es una Asociación Escuela De poesía ¿Eh? Es una Asociación Escuela De poesía Sí Claro Pero claro Está fundada Por Menaza Se queda un poco Raro Que el mismo Fundador Claro Se utilice Después Para presentarlo No Pero la Asociación No sé Si está fundada Por Menaza Bueno Pero ¿Quién es el Menaza? No es el Director El presidente De la asociación No lo podemos Presentar Desde ahí Más allá De que La asociación Quizás Podría Pero bueno Hay que informarse Pero quedaría Raro Claro El tipo Se crea Su fundación Su Asociación Y después Dice Me presento No sé No Hay que crear Una asociación De Escritores Y si nosotros Hacemos un montón De actividades De recitales Y si las actividades Ya las estamos haciendo Las enmarcamos dentro De la Asociación Y además Tenemos el nombre Poetas despiertos En acción Claro Si es posible Que la asociación Presente A un candidato Al Nobel Que no lo sé Claro A nosotros Nos interesa Que sea Una asociación De escritores Un poco más potente Una gente ¿No? Es decir Que nosotros Lo podemos presentar Esto haría Fantástico Pero claro Claro Tiene poco Peso Dentro De la A mí me parece Que lo importante Es forjar Esas relaciones Que lleguen La obra Más personas Y que se puedan Ir uniendo Más gente Para que suene más Pensemos Que es una red Que no podemos Estar solitos Ahí en el mar Hay un montón De De cosas Establecidas Y hay que Tomar contacto Y Pero no es incompatible Las dos cosas Bueno Ya somos Una asociación Que si Si hay Opción De que otra Persona presente Presente Y si un año No hay opción De que otra Persona presente Presentamos Digo Que no es Incompatible Digo Si queremos Todos los años Que haya Presentación De la candidatura Hay que informarse Porque yo creo Que yo lo que Miré Para los premios No sé si Las asociaciones Podían presentar Por lo menos Reina Sofía Príncipe de Asturias Y estos Mira también Estoy viendo Ahora En Wikipedia Hacen la lista De los que No recibieron El premio Es decir Que fueron Presentados Pero que no Recibieron Dicen que Rubén Darío Lo presentaron Y Rubén Darío No lo recibió Y Borges ¿No? Bueno Borges Frank Kafka Julio Cortázar Miguel Delibes León Tolstoy Emil Sola Enric Ibsen Paul Valégui Benito Pérez Galdos Digo Que también ¿No? Sí Son muchas Que los premios Son premios Y están En trenzas Determinadas Y los intereses Editoriales Y cuestiones Económicas También Que nosotros No queremos Entrar en esas cosas Bueno Eso también Tiene consecuencias César Vallejo Digo que puede estar ¿No? La historia De la literatura No tiene nada Que ver con el premio Nobre No, por supuesto Pero lo que es Interesante es Lo tenemos que Presentar Para decir Menaza Estaba con León Tolstoy Con Borges Con Rubén Darío Que no le dieron Hay que ver En qué lado Lo vamos a colocar Pero para eso Lo tenemos que presentar ¿No? Porque es como El boleto De la lotería Quiero ganar A la lotería Pero tengo que jugar Y también hay quien Lo recibe Y lo rechaza ¿No? Que dice Que no lo quiere ¿No? Pero solamente Fueron dos Ajá No sé Dylan Bob Dylan Lo rechazó Decía en principio Que no Pero yo no sé Si al final Lo aceptó ¿No? Pero hubo una polémica Ahí ¿No? Sí Creo que hubo Una polémica Porque creo que No fue él A recibir el premio Eso sí Seguro Pero de ahí Pero ahí De ahí A recibir Y aceptar el dinero Porque recibir Aceptar el Nobel Es aceptar el dinero Que te dan Claro Porque está el Boris El poeta que presentó Olga El Boris Pasternak ¿No? Que él no No pudo aceptarlo Y el Jean Paul Sartre Que lo rechazó Digo Digo Porque después De rechazarlo O aceptarlo Hay que ver Qué más publicidad hace ¿No? Primero te lo tienen que dar Para poder rechazarlo De todas maneras Es publicidad Claro Claro Pero la publicidad Es que te lo dan Y luego tú Aceptas o rechazas Pero Pero rechazarlo También Tendrían sus adeptos Bueno Bueno Hay que trabajar Hay que continuar Bueno Pero que nos estamos También Ocupando No solamente Criticando la actualidad Que es lo que nos gusta mucho Pero Que además De criticar La actualidad Darnos cuenta Que hay un trabajo Que tenemos que hacer Y que si Menaza Pudiese llegar a ser ¿No? Imagínate que gana el Nobel Que además Como dice Menaza A veces se equivocan Es que esta frase Es buenísima Y corresponde mucho A la situación Es que a veces Se equivocan Mira Y vos Dylan Decía Que Algo así Como que dice Que el galardón Estaba más allá De las palabras Y pensó Que sus probabilidades De ganar Eran tan probables Como poner un pie En la luna Decía Mira Y así Casi sabe Nunca se sabe Por eso Que hay un trabajo Que hacer Aunque la probabilidad Sea mínima Porque además Hay otros Que tienen mucho Más probabilidades Y tampoco ganan ¿No? Digo que Borges Que dice Bueno Presentas a Borges Por supuesto Que va a ganar Pues no Y habría que ver Cuántas veces Lo presentaron Muchísimas O sea Que no Solo querían dar Qué fuerte ¿No? Claro ¿De qué depende? ¿Cuáles son los criterios Para Para concederlo? ¿Cuáles serán los criterios? Depende de las personas Que estén ahí ¿No? Porque el criterio Bueno Pero Me imagino Que los criterios Se fueron transformando Porque En los años 50-60 Los candidatos Los seleccionados Eran En general Eran Realmente No sé Los dieron A Vicente Alexandre ¿Entiendes? Se los dieron A como Juan Jamón Riménez Y digo Que los dieron A grandes ¿Qué? Juan Jamón Juan Jamón Riménez No Digo Que tenían un valor Que lo daban Ahí Hay gente Y luego Llegaron Las prensas Sexuales Y dijeron Bueno Ah Cuando se los dieron A Marga Llosa Ahí hubo Bueno Y antes Y antes Porque también Habría que ver Nosotros nos enteramos Porque era Uno que escribía En español Pero los anteriores Bueno Podemos comprar A un chino Que Podemos comprar Unos cuantos Jamones Y los mandamos A lo mejor Eso Claro Porque los libros No los aceptan más Los libros Jamones No se le podemos Dar A ver si Eso puede ser Pero no sé Cómo pasa la aduana No es fácil Con la aduana Oye Debe haber Premio chino De literatura Y ruso Y eso Digo Que también Bueno En Occidente Es el Nobel Vale Para nosotros En nuestro mundo Es el Nobel Pero Sí Pero para el Nobel También necesitamos Para ponerse En inglés Y un poco De mano de obra También necesitamos Sí Por lo de los chinos Viste Coe Que China crece Porque son un montón De chinos Trabajando Solo de idea No vive el hombre Hace falta Mano de obra Así que hace falta Mano de obra También Ah Qué buena reflexión Que hizo Elena ¿No? Sí Solo de ¿De qué? Vive el hombre De ideas De ideas Ideas tenemos todos Claro Han visto que Biden Se ha hecho amigo Del No sé cómo se llama El El presidente chino No amigo No se ha hecho Le ha llamado Dictador Bueno Pero para él Es muy normal Además dice ¿Qué es un dictador Para usted? Alguien que no piensa Como nosotros Lo ha dicho Directamente Es solamente eso Que funcionan De otra manera Hay un libro Mientras Biden Pronuncia esas palabras Donde llama Dictador Al presidente De la República De China Uno del Creo que el embajador O uno de los asesores Internacionales De Estados Unidos Está sentado Y pone una cara Cuando escucha A su presidente Decir tal Sandez y barbaridad Como diciendo Todo el trabajo Que uno hace Viene el boludo este Sin la cara Pero además Hay otro vídeo Donde lo ves En una asamblea Ahí con la mesa redonda Donde está Biden de un lado Y el ¿Cómo se llama el chino? Sí Es muy alto Y es muy lindo Bueno El que le gusta a Norma Y ves Biden Que se levanta Ahí todo viejito Ahí Que llega hasta El otro El chino Y le va a saludar Y le da un saludo Y el chino Se levanta Para saludarlo Y entonces Después le hacen Una entrevista A Biden Dice usted Ha ido a comer Y entonces Enseñan el menú Que han comido En Estados Unidos Y no sé qué Que le ha gustado Y no sé qué Sí Dice Nos hemos relacionado Muy bien Entonces Usted que decía Que era dictador Eso ya Usted no piensa lo mismo Sí, sí Por supuesto Se sigue pensando Que sí Claro Que sigue pensando Que es un dictador Es que la realidad Que importa Bueno Lo están diciendo Aquí de Sánchez Fíjate tú Sí Qué brutal Bueno Aquí es La derecha Los herederos Bueno Los ignorantes No sé si lo podemos Llamar a la derecha Son los ignorantes Bueno Que se ponen De este lado Intencionados Ignorantes Intencionados Pero son muy fuertes Están cantando El himno Del dictador Franco En las calles Impunemente Porque además La policía La verdad Que no No está tomando Medidas Luego si las toma Ya es una barbaridad Pero Situaciones Que en otros países Están Están con Condena Bueno Pero no solamente En otros países Si eso lo hace Si eso lo va haciendo Los destrozos Que están haciendo Ahora a la izquierda Vas a ver Que hay mucha gente Que va a la cárcel En Cataluña Fueron A votar Al referéndum Y los apalearon Y los largaron Y tal Fueron a votar No a romper las calles No a romper el culo A nadie Bueno Pero ellos si tienen Derecho a todo Lo que quieran Porque ellos son Elegidos de Dios Protegidos Dicen que son Sí Son un poco locos ¿No? En Wyoming Y a mí lo representa Como San Aznar Y San Felipito Hay dos personajes Que se disfrazan De santos Y son los Elegidos de Dios Es que son Enfermos mentales Son enfermos mentales Son graves Bueno Graves porque Tienen poder Porque enfermos Así Hay un montón Por ahí Que además Te acusan De lo que ellos Están haciendo ¿No? Proyección ¿No? La típica La proyección Psicótica Sí La típica Claro Bueno Las clínicas Psiquiátricas Si todavía las hay Están llenas De personas así ¿No? Yo soy el presidente Yo soy Napoleón Yo no sé qué Yo soy Jesucristo El hijo de Dios Bueno Como ahora somos Tan modernos Pues están en la calle Incluso presiden Asociaciones O están en consejo De administración De grandes empresas Bueno Que siempre fue así Que el caso de Wilson Ahí nos lo muestra Muy bien Pero es Una persona así Puede llegar Fácilmente Al poder Hoy son las elecciones En Argentina Pues va Estaba viendo Así que mañana Nos despertamos Y vemos Los resultados Sí ¿Pero cuándo son? Y ley se presentó En el Teatro Colón Y fue abucheado ¿No? Al Teatro Colón Lo llevaron A mi ley Que es una bestia Ignorante Club León Y entonces lo abuchearon No solo lo abuchearon Sino que los músicos De la orquesta Empezaron a tocar La marcha peronista ¿Ah? Sí Tuvo que ir Bueno Está buenísimo ¿No? Qué país ese también Fin Yosincrasia De cada uno ¿No? Qué particular El candidato De Macri De Macri No Macri Hay otro Candidato ¿Ah sí? Pero este Y el Masa El Sergio Este va Este no se sabe De dónde sale Este es de estos Espontáneos Espontáneos Sí Porque si no Está la Patricia ¿No? Pero va con él ¿No? Con Milen Sí va con él Ha dicho que iba con él Y es como muy exaltado ¿No? Muy así No sé Es muy particular ¿No? Que no se sabe De dónde ha salido Este Parece de rock Parece como un cantante De rock ¿No? No sé Como así Muy desvelenado Y ahí Gritando ¿No? Con fuego Yo qué sé Parece como una caricatura Me pareció muy exagerada Es como tipo populismo ¿No? Lo que hace Pero claro Arrastra un montón De gente Porque la gente Que está decepcionada Con unos y con otros Y que no sabe A qué votar Y no sé qué O vamos a Que hay opiniones Que dicen Que Entre los peores Votar el menos peor Y bueno Pero eso hace muchos años Que estamos votando así ¿Y ese es el menos peor? No, no, no El menos peor Bueno, hay gente que dice Que sí Pero claro También es llamativo O la falta de información Porque le achacan A los peronistas La situación De Argentina Económica Pero ¿Por qué no ¿Por qué no hablan De todo el desfalco Que hizo el anterior Presidente O que hacen Los gobiernos De derechas Que venden Su país Al Fondo Monetario Internacional Y ese dinero Y ese dinero No va al país Está desviado ¿Por qué no hablan De eso? De esa situación De que el anterior Gobierno Había saneado O intentado sanear Las cuentas Llegan ellos Vuelven a endeudar Al país Y ahora Estos se han tenido Que comer Toda esa problemática Y se lo achacan A ellos Entonces Hombre Un poco de información ¿No? Informarse un poco De quién ha puesto Esa gestión económica Quién la ha realizado Y por qué además Macri se ha ido De rositas Y no Ha respondido Frente a su responsabilidad De la gestión económica De esos millones Que solicitó Y que no se sabe Dónde están Bueno Rajoy y Vox Están sosteniendo Y Feijo Están sosteniendo Al candidato Milei Claro Claro Eran compañeros En el psiquiátrico Se entiende Es que hay que apoyarse La fortuna De Puyol Tampoco Fue imputada Se quedó en el olvido Puyol ¿Dónde está Puyol? Bueno Es un viejito Que está casi muerto Pero Bueno Estarán en un super chalet De una super casa Viviendo de puta madre Bueno Por favor Como si los corruptos Por favor Que los corruptos ¿Tú crees que viven mejor que tú? Por favor No Por eso Bueno Bueno sí En el super casa Y no sé qué Bueno Pero eso es verdad Es un super ladrón Bueno Pero de super casa Super coche Super abogados Mira la cara que tiene El ¿Cómo se llama? El Felipe González La cara que tiene Ahí todo Odio 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 Tanto odiar Bueno Sánchez Está Cada día más guapo Está Bueno Las chicas La compañía Las ministras Con las que La respeta un montón Y es un gran equipo De profesionales Y de políticos Pero están Están Bueno He visto en el congreso Cuando fue investido Al final Él se tuvo que quedar Porque los periodistas Querían sacarse Una foto con él Estaban los mismos periodistas Entonces estaba el tipo Sentado ahí Y todos los periodistas Alrededor Que querían sacarse Una foto con él Qué guay Es un tipo lindo Es un líder Sí Y vemos eso Que humilde Y no pierde la calma Que eso me parece genial No Una seguridad Dice Olga Porque a veces Uno la perdería ¿No? Ante tantas Joloteces Que se dicen Hay que ir Es que vamos Hay que escuchar Cada cosa Y el tipo Tiene temprano La verdad Bueno Qué dislamación Y qué Sí Que se ve Se ve que no Se ve que no Estamos esperando a nadie Porque Nos estamos Extendiendo hoy Sí Pero nos tenemos Tenemos que ir Porque la programación Continúa Hay un montón de gente Ahí esperando Para grabar Sus programas En esta maravillosa televisión Así que seguimos Seguimos La próxima semana Aquí Ya se pasaron Las campanadas Así que ya mismo Tenemos las campanadas De ese premio Nobel Que llegará Para Miguel Oscar Menaza Y que tú también Colaborarás Para que eso sea posible Así que Si tienes algún enchufillo Colabora Hombre Por las bojas Bueno Un abrazo Hasta la semana que viene Chao Chao Adiós Chao Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta Chao 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 Chao